Buenas a todos, estamos aquí Kimmichoncrane y vamos a traeros, pues bueno, detalles sobre el reward de Skarnet, ¿vale? Y es que Skarnet, ya sabéis, es ese campeón que habréis no visto, ¿vale? Porque he escogido o menos, y es que Skarnet tiene muchas pegas ahora mismo en la Season 3. En la temporada 2 era muy decente, bastante asqueroso, no se moría, no se moría ni para atrás, ¿sabes? Pero bueno, ahora mismo está un poquito perdido. ¿Y qué cambios le van a hacer a Skarnet? Una de sus mayores pegas era que fumaba maná, o sea, en otra se hacía tabaco y lo juntaba con el maná y se lo fumaba, ¿vale? Van a cambiarlo, van a reducir el coste de maná de todas las habilidades más o menos, sobre todo de la E, que era horrible, o sea, yo la E no me la ponía. Lo habréis visto en los streamings, que me maseo la Q, luego la W y la E no la toco hasta que me obligan. Así que eso, coste de maná reducido. Luego piensan poner la pasiva, va a seguir siendo la misma, que los ataques básicos reducen el enfriamiento de todo, ¿vale? Esa pasiva me gusta mucho. Luego, la Q lo que va a hacer es darte velocidad de ataque, ¿vale? Esta que hable tres veces, no sé cuánta velocidad de ataque será, pero bueno. Ya no ralentiza, ralentiza otra cosa que veremos ahora más adelante, ¿vale? Y bueno, la W va a dar velocidad de movimiento adicional. Básicamente de la W tenemos algunos detalles extras. Y es que la W va a haber reducido su enfriamiento de 18 a 14 segundos. Y la velocidad de movimiento va a ser aumentada de 15 hasta 23 a ahora que lo va a tener de 30 a 50, perdón, ¿vale? También la W va a dar un escudo más grande, ya que escane ahora no se va a curar golpeando, como antes. El sprint cómo funciona, ¿vale? La W lo usas y durante 3 segundos va aumentando tu velocidad de movimiento. Y luego, durante 3 segundos mantiene esa velocidad máxima de movimiento, ¿vale? Es como un sprint. La E de escarnet ahora va a tener una ralentización de 40 a 60% durante 3 segundos, ¿vale? Y bueno, tiene un efecto parecido a la LB. Y bueno, lo que va a hacer es eso. Va a dejar una marca y al siguiente golpe, ralentizado. Luego, la ultimate... Van a dar como una oportunidad a que te escape. Eso quieren decir. Pero no lo sé. O sea, yo creo que la ultimate estaba bien porque... Te tienes que arriesgar a acercarte al carry o a quien sea enemigo. Así que no sé cómo lo dejarán. Pero bueno. En fin. A ver cómo deja la cosa. A la que sepa más cosillas, pues os lo diré. Espero que os haya gustado. El aim favorito y todas esas cositas ayudan un montón. Así que... Nada. Que tengo un grano en el brazo. Así que... Nos vemos. Ah, bueno. Cualquier cosa ya sabéis. Al tweet, coño. A arroba que me choncren. Venga. Que nos vemos. Ahora. A arroba que me choncren.